¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Hay plata para una nueva movilidad jubilatoria? ¿Qué pregunta? Ahora, diputados, debate el futuro de los abuelos. Y en instantes nada más, vamos a estar allí en Diputados, justamente, hablando con el señor Tomás Méndez, en instantes nada más, mientras vemos la pantalla partida, lo que pasa dentro de la Cámara y fuera, en la calle, con jubilados y docentes que están justamente marchando y haciéndose escuchar. ¿En el interior? ¿Escuchamos un ratito? Decime ayer. Con el único objetivo de hacer frente a las alteraciones del sistema o los desequilibrios del sistema previsional es realmente una injusticia. ¿De qué vale presumir que tenemos un fondo abultado cuando en realidad estamos ahogándonos en deudas? Analógicamente es como si uno dijera que creemos que estamos salvados porque tenemos dólares debajo del colchón, pero tenemos las tarjetas reventadas pagando solamente los mínimos todos los meses. Por eso, subrayo que el pago de los jubilados que tienen sentencia firme, así como también los déficits de las cajas previsionales no transferidas, es un tema fundamental. Con esto se eliminan las transferencias discrecionales que sí le hemos visto en lo largo del tiempo. Por ejemplo, si dijéramos por qué la caja de la provincia de Buenos Aires, si uno hiciera la auditoría correspondiente, daría cuyos montos, ha recibido más montos de los que realmente corresponden. Y otras cajas previsionales de provincias que no le hemos transferido, están armonizadas y tienen la transparencia y la auditoría correspondiente para recibir los montos. Por eso, sostenemos y pedimos que los activos privados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que a la fecha totalizan un monto de 8.061 millones de dólares sean utilizados a los fines de pagar las deudas que se tienen con los jubilados, así como también con las... Muy bien, y la escuchamos a Alejandra Torres, me moví, perdón, porque pensé que me venía yo, perdón, mala mía, pero quiero ir con el señor Tomás Méndez, que es al que quería presentar luego de la placa roja, que está trabajando hoy con frío, una vez más, siempre despiadada.